Gotas de Misericordia presenta San Matías Apóstol Clemente de Alejandría, pasándose en la tradición, afirma que San Matías fue uno de los 72 discípulos que el Señor envió a predicar durante su ministerio. Los hechos de los apóstoles afirman que Matías se acompañó al Salvador, desde el bautismo hasta la ascensión. Cuando San Pedro decidió proceder a la elección de un nuevo apóstol para reemplazar a Judas, los candidatos fueron José, llamado Bernabé y Matías. Finalmente la elección cayó sobre Matías, quien pasó a formar parte del grupo de los doce. El Espíritu Santo descendió sobre él en Pentecostés y Matías se entregó a su misión. Clemente de Alejandría afirma que se distinguió por la insistencia con que predicaba la necesidad de mortificar la carne para dominar la sensualidad. Esta lección la había aprendido del mismo Jesucristo. Según la tradición, predicó primero en Judía y luego en otros países. Los griegos sostienen que evangelizó la Cappadocia y las costas del mar Caspio, que sufrió persecuciones de parte de los pueblos bárbaros, donde emisionó y obtuvo finalmente la corona del martirio en Cólquida. Los menaya griegos sostienen que fue crucificado. Se dice que su cuerpo estuvo mucho tiempo en Jerusalén y que Santa Elena lo trasladó a Roma. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. Chau. ¡CREECIÓN! 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 Gracias por ver el video